Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Ana Fonte, los saludo este martes y le presento el corte de noticias de PlanoInformativo.com. El libramiento norte, impulsado por el empresario potosino Vicente Rangel Lozano, es una obra trascendental con visión a futuro que permitirá reducir el tiempo de los camiones de carga pesada, además que se evitará que transiten por la zona urbana de la capital potosina. El presidente local de Canasintra, Jorge Midalonso, dijo que se reducen sustancialmente los costos y generará mayor conectividad interestatal, lo que acarrea grandes beneficios al sector. El gobierno del estado aplica las medidas preventivas para resguardar a la población ante la apertura de una compuerta de la presa Simapán la tarde de este martes, debido a los niveles que ha alcanzado su envase, informó el secretario general de gobierno, Cándido Choa Rojas, quien agregó que se les está advirtiendo a las unidades de protección civil que los municipios por donde pasa la cuenca de esta afluente deben de tomar las medidas preventivas. El diputado Francisco Martínez Ibarra informó que continúa en análisis la iniciativa de reforma a la ley de tránsito en lo relacionado con las multas electrónicas promovidas por el Ayuntamiento Capitalino. Explicó que se tiene previsto el análisis respectivo sobre esta iniciativa al interior de la Comisión de Comunicaciones y Transportes y una vez que se tenga el dictamen se decidirá si se pone a consideración en pleno el sesión en sesión extraordinario, bien hasta que inicie el periodo ordinario. El legislador dijo que se hará el análisis correspondiente a la iniciativa, por lo que el Ayuntamiento podrá continuar con los trámites necesarios para que la multa electrónica esté dentro del marco de la ley. Esta toda la información que surge a partir de este momento y sus detalles los encuentra aquí en nuestro portal de internet www.planinformativo.com. Yo soy Ana Fontes, buenas tardes. ¡Gracias!